La juventud de hoy en día ama el lujo, es maleducada y desprecia la autoridad. Quien despotricó así contra el mal comportamiento de los adolescentes fue Sócrates hace más de 2000 años. Hoy los científicos saben que los desmanes juveniles son parte integrante del proceso de maduración. Eran tiempos de rebeldía. Nos colábamos en el instituto por la noche. Discutía todo el tiempo con mis padres. Me decían que bebía demasiado y volvía demasiado tarde a casa. Recuerdo que robábamos rótulos de calle, señales de tráfico. No tengo ni idea de por qué. Creo que me enamoré por primera vez a los 13 años. Las hormonas se vuelven locas y el cerebro se convierte en una zona de obras. Los adolescentes se enloquecen. Y los padres también. Pero la pubertad también es un periodo maravilloso y emocionante. Solo ahora la ciencia está descubriendo lo importante que es para el desarrollo humano. Los adolescentes son seres fascinantes. Han dejado de ser niños, pero aún no son adultos. Entre los 10 y los 18 años, sus cuerpos y sus cerebros cambian por completo. Durante ese periodo de transición se vuelven irritables y sensibles, pero también curiosos y creativos. Las chicas son las primeras en llegar a la pubertad, por lo general en torno a los 10 años. Los chicos las alcanzan al cabo de un par de años. Es el final de la infancia y los adolescentes no se deshacen solo de sus viejos juguetes. Se vuelven más autónomos e independientes. Salen más con sus amigos. De repente los padres se vuelven tan anticuados como sus viejos peluches. El desencadenante de la pubertad son unos mensajeros bioquímicos. Las hormonas sexuales, como el estrógeno y la testosterona, son las responsables de convertir a los niños en adultos maduros sexualmente. El torbellino de emociones resultante tiene todo el sentido desde un punto de vista biológico. Garantiza la pervivencia de nuestra especie, ya que los adolescentes tienen que abandonar a sus padres y encontrar compañeros sexuales sin relación genética para fundar sus propias familias. Pero antes de nada ha de crecerles el cuerpo a un ritmo vertiginoso. En tan solo un año un adolescente puede ganar hasta 10 centímetros de estatura. Los brazos y las piernas se alargan. Y no solo eso. A las chicas les crecen pechos y sus caderas se redondean. Los chicos desarrollan hombros más anchos y músculos más fuertes. Les crecen pelos por todas partes. Y las primeras barbas incipientes hacen su aparición. El acné desfigura los rostros y de golpe las voces empiezan a sonar distinto. Pero por encima de todo, los órganos sexuales alcanzan su tamaño máximo. Estamos preprogramados genéticamente para pasar por la pubertad. Pero su inicio parece ser flexible. Los científicos han descubierto que las chicas entran hoy en la pubertad antes que nunca. En 1860 la pubertad comenzaba a los 13 años. En 1960 a los 11. Y hoy a los 9 o 10. Esto se debe en parte a que tenemos una dieta más nutritiva. Ya que nuestros cuerpos solo producen las hormonas de la pubertad cuando tenemos suficientes reservas de grasa. Pero la explicación es mucho más que una dieta rica en grasas y proteínas. Los expertos creen que además hay ciertas sustancias químicas que trastocan nuestro equilibrio hormonal. Los principales sospechosos son los plastificantes, los pesticidas e incluso los cosméticos. Esta clínica de Montpellier en el sur de Francia se ha especializado en el tratamiento de adolescentes con pubertad precoz. Las familias acuden a estos expertos en trastornos hormonales infantiles en busca de asesoramiento. Desde hace años, Charles Sultán investiga la influencia de los contaminantes medioambientales en los adolescentes. Sabemos que esa contaminación, ya sea prenatal o sobre todo postnatal, es capaz de modular o de precipitar la pubertad. Puede tener un efecto similar al de los estrógenos. En una chica expuesta a ellos, pueden estimular las glándulas mamarias, estimular el útero y también estimular los centros nerviosos que regulan la aparición de la pubertad. La región de Montpellier es conocida por sus vinos. Para maximizar las cosechas, los viticultores emplean pesticidas. El padre de estos dos niños lleva ya años trabajando con estas sustancias. El chico ha entrado en la pubertad relativamente tarde. Sin embargo, para su hermana pequeña, ha empezado demasiado pronto, a los siete años y medio. Es una carga para la niña, pero también para su madre. Mi hija tiene casi diez años. Nos ha costado mucho asumir este cambio. Sus amigas tienen diez años y les están empezando a crecer los pechos y están empezando a llevar sujetador. En cambio, mi hija hace un año y medio o dos años que lleva sujetador. O sea que a los siete u ocho años ya llevaba sujetador. La chica está avergonzada y la familia prefiere no hacer pública su identidad. Esperan que el endocrinólogo Chal Sultan pueda ayudar a su hija. Trata a niños que padecen trastornos genéticos o tumores que aceleran o retrasan la pubertad. Pero de unos años a esta parte, atiende a un número creciente de niños que no presentan ningún trastorno orgánico, como esta niña. ¿Qué bailas? ¿Danza clásica? No, hip hop. ¿El qué? Hip hop. Hip hop, de acuerdo. Y a veces zumba. Zumba, vale. Estamos ante una verdadera epidemia de pubertad precoz. En este centro, hace diez o quince años, había una veintena de casos de pubertad precoz cada año. En dos mil quince, tuvimos que tratar a ciento seis o ciento ocho pacientes con pubertad precoz, es decir, seis veces más. Para la chica es un problema entrar en la pubertad a tan tierna edad. Todas sus amigas siguen siendo niñas, y ella en el fondo también. Lo entiende todo perfectamente, pero sobre todo no quiere, en fin, que le venga la regla en clase. Está en tercer grado de primaria y sería la única de su clase. Es difícil de asimilar con diez años, así que hemos preferido llevarla lo antes posible a que la traten, antes de que empiecen las clases. Los bloqueadores hormonales pueden retrasar el inicio de la pubertad, pero antes el médico ha de saber en qué fase de su desarrollo se encuentra la paciente. Charles Sultán colabora con un especialista en rayos X. Los adolescentes tienen en los huesos lo que se conoce como placas de crecimiento. Cuando concluye la pubertad, esas placas de crecimiento desaparecen. Una radiografía de una mano de la niña muestra que su pubertad está ya muy avanzada. Además, su útero está prácticamente desarrollado. De no tratarse, su trastorno hormonal podría tener efectos graves. Una niña que entra en la pubertad más pronto de lo normal, tiene un riesgo mayor de padecer sobrepeso, enfermedades cardiovasculares o trastornos lipídicos. Son muchos los riesgos. Los expertos aconsejan que los niños eviten hormonas y sustancias afines. Esto podría pasar por reducir el uso de cremas para la piel y otros cosméticos. Estos productos contienen parabenos, contienen eftalatos, contienen nanopartículas, contienen titanio. ¿Y por qué menciono los cosméticos? Porque hay un estudio americano reciente que muestra que cuando las adolescentes reducen el uso de cosméticos durante unas semanas disminuyen sus tasas sanguíneas de disruptores endocrinos. Las hormonas son un componente vital del sistema de señalización de nuestro cuerpo. También son uno de los detonantes de la pubertad. Todo comienza en el cerebro, donde una glándula, la llamada hipófisis, libera las hormonas que inician diversos procesos en nuestro organismo. Los ovarios y los testículos entran en funcionamiento y también comienzan a segregar unas hormonas, los estrógenos, en el caso de las chicas, y la testosterona, en el de los chicos. Por cierto, ambas hormonas están presentes en los dos sexos, solo que en dosis diferentes. Durante la pubertad, no solo cambia el cuerpo, el cerebro también se reconstruye por completo. Hace tan solo unos años, los científicos creían que el desarrollo cerebral se detenía a los seis años. Pero ahora sabemos que el cerebro crece y se reestructura durante la pubertad. Para la ciencia, el cerebro adolescente es un área de investigación fascinante. Hace tan solo 25 años, los neurólogos empezaron a explorar cómo piensan y sienten los adolescentes. Una de sus principales motivaciones es averiguar por qué no todos los niños se acaban convirtiendo en adultos equilibrados. Estudiamos la adolescencia y el desarrollo del cerebro durante la adolescencia, sobre todo para recabar información sobre por qué es una fase tan vulnerable de la vida. Sabemos que muchos trastornos mentales se manifiestan durante ese periodo. Es un poco contradictorio con la proverbial robustez de los jóvenes con su gran forma física. Y, sin embargo, es un periodo de la vida en el que se producen muchos accidentes, se producen muchas muertes y se declaran muchos trastornos psicológicos, ya sea la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios o el abuso de sustancias. Para intentar comprender y tratar estas enfermedades, los investigadores han de adentrarse en el cerebro de los adolescentes. La mejor técnica es la tomografía por resonancia magnética. Las imágenes obtenidas son un tanto sorprendentes. Nos muestran regiones enteras del cerebro adolescente que están en proceso de reforma. Lo más asombroso es que el cerebro parece una zona de obras. Hay un montón de procesos desarrollándose a la vez y es muy difícil obtener una comprensión total de todas las cosas que ocurren en ese órgano. Pero, por lo pronto, hay una serie de cosas que ya sabemos. Cuando estudiamos el paso de la niñez a la adolescencia y a la edad adulta, es que la capa cortical de la materia gris del cerebro se vuelve más fina. Los expertos del cerebro comparan este aclararse de la sustancia gris con la poda de un árbol, porque lo que sucede dentro del cerebro pubescente es que las conexiones innecesarias se cortan para que otras puedan volverse más fuertes, haciendo que el cerebro se vuelva más eficaz. Lo que hace el cerebro es reconfigurarse, decidir qué circuitos son los que usamos y necesitamos y cuáles nos han resultado menos útiles. Al madurar, vamos a podarnos, prescindiendo de las conexiones neuronales que no usamos, las que no fomentan conductas que conviene implementar. En su lugar, desarrollamos las conexiones que favorecen un funcionamiento sano. Por lo tanto, nuestras experiencias de infancia solo determinan en cierta medida nuestra adolescencia y fase adulta. Durante la pubertad, todas las experiencias y las conclusiones que hemos adquirido hasta la fecha son puestas a prueba. El cerebro la escriba y recombina. Nuestros cerebros nunca volverán a ser tan maleables como durante esta fase. Durante la adolescencia, el cerebro es más fácil de reconfigurar, por lo que las actividades de la adolescencia son las que con mayor probabilidad nos acabarán marcando. Es una oportunidad de aprender y de crecer y podemos echarla a perder si nos concentramos exclusivamente en una sola actividad. Y no me refiero a las malas conductas, a las conductas negativas o peligrosas. Todo depende del contexto en el que las realizamos, pero en términos generales creo que la moderación es una buena idea tanto para los adultos como para los adolescentes. Aprender cosas nuevas, probar cosas diferentes. Eso es justo lo que ha estado haciendo Zoe. Acaba de cumplir 18 años. Cree que lo más importante es adquirir el mayor número posible de experiencias durante la pubertad. Es Girl Scout y hace unos años descubrió el tiro con arco. La gente descubre sus hobbies por accidente. El tiro con arco me sienta de maravilla porque me calma. Los adolescentes estamos sometidos a mucha presión. Aquí me puedo concentrar en las flechas y la diana y me puedo olvidar de todo lo que tengo en la cabeza. Zoe sabe cuál es su meta en la vida. Le gustaría ser actriz. Soy súper fan de Harry Potter. Cuando tenía 11 años estaba convencida de que un día me invitarían a Hogwarts pero nunca sucedió. Me decepcioné mucho y me pregunté qué podría hacer ya que no iba a poder ser hechicera. Entonces me dije me haré actriz así podré ser lo que quiera. Zoe no quiere perder de vista su objetivo pero sabe que a veces necesita pedir ayuda a los demás. A mi edad, sobre todo necesitas que te ayuden a descubrir lo que te gusta. Y creo que, por desgracia los padres no siempre son las personas más adecuadas para eso. En ocasiones los padres sencillamente no son capaces de hacer lo que hacen sus hijos. Durante la pubertad los adolescentes están en la cima de sus capacidades mentales y físicas. Los científicos hablan de inteligencia fluida la capacidad de pensar de manera espontánea y creativa. Por su parte los adultos tienen una inteligencia más cristalina y más basada en los conocimientos. Los adolescentes también tienen sus propios ritmos. Para la inmensa mayoría esto pasa por convertirse en animales noctámbulos. Se acuestan tarde y les cuesta levantarse por las mañanas. Pero los responsables no son los smartphones. Es la naturaleza la que condena a los adolescentes a ser criaturas de la noche. Tú le puedes decir a un adolescente que se acueste temprano para levantarse temprano pero no va a servir de mucho porque su reloj biológico hace una cosa muy fea. Antes de abrir la ventana del sueño se asegura de que uno no pueda dormir un par de horas antes. Eso quiere decir que podemos decirle a un adolescente que se vaya a la cama pero no se le puede obligar a quedarse. dormido. Una vez más es una cuestión química. Durante la pubertad el cuerpo libera la hormona del sueño la melatonina dos horas más tarde que en los adultos. Si te despiertas en mitad de la noche vas a ser menos receptivo tanto a la comida como al conocimiento. El segundo problema es que pierdes la segunda mitad de la noche y esa segunda mitad es sumamente importante para memorizar todo lo que hemos aprendido a lo largo del día. Por desgracia los horarios escolares no lo tienen en cuenta. Las clases suelen empezar temprano tanto para los niños como para los adolescentes. todos han de madrugar por igual para estar a la hora. Todos menos Karsten. Este quinceañero puede llegar tarde a clase. Para él y para sus compañeros las clases comienzan una hora más tarde. Este colegio de Altsdorf en Alemania ha instaurado un sistema de horarios flexibles para sus alumnos adolescentes. esta iniciativa forma parte de un proyecto para averiguar si el hecho de empezar las clases más tarde facilita el aprendizaje. Para los alumnos es genial. Ahora llego mucho más relajado a clase porque no me siento tan agotado. Antes de que se implantara este sistema la primera clase solía ser de alemán mates o de inglés siempre pensaba profe cállate y déjame en paz por favor o algo por el estilo pero ahora me siento mejor. Tengo libertad para organizarme y descansar. A veces remoloneo por la mañana y me concedo media hora más de sueño. Luego soy más eficaz al prepararme. Me hago un desayuno saludable y estoy mucho más en forma durante el día. Cuando llevas unos cuantos años enseñando eres muy consciente del problema que supone siempre la primera clase de la mañana especialmente en los cursos superiores te das cuenta de que los alumnos llegan muy cansados especialmente a las ocho de la mañana y empezamos a darle vueltas cuando nos enteramos de que los adolescentes tienen un patrón de sueño completamente diferente y nos dijimos ¿y si cambiáramos el sistema del colegio? Es evidente que no se puede ignorar este problema hay que hacer algo al respecto el colegio decidió poner en práctica estos hallazgos sobre los adolescentes ahora los alumnos pueden sincronizar su patrón de aprendizaje con su biorritmo individual en el marco de la investigación cada alumno lleva lo que se conoce como un actímetro en la muñeca estos dispositivos miden cada uno de sus movimientos y registran sus patrones de sueño y de actividad además los alumnos llevan un diario de la hora a la que se acuestan y de cuando se levantan los científicos también quieren saber si este nuevo sistema ayuda a los jóvenes a dormir mejor o si sencillamente hace que se acuesten más tarde el proyecto acaba de empezar y los cronobiólogos han comenzado a evaluar los datos de los diarios de sueño y los actímetros estos dispositivos registran hasta la mínima siestecita aunque sea una cabezada de 10 minutos ahora ya tenemos suficientes datos de 85 sujetos para hacer una evaluación lo que vemos muy claramente es que esta persona ha estado levantándose muy regularmente a la misma hora todos los días de clase y los fines de semana duerme mucho más y se levanta más tarde la hora a la que se despierta es muy diferente aquí se ve eso por ejemplo si pudiéramos dormir una hora más cada noche ganaríamos una noche entera por semana porque una hora al día durante cinco días son cinco horas de sueño extra un sueño extra que con suerte tendrá un efecto positivo sobre las capacidades de aprendizaje de los alumnos siempre nos preguntan y las notas que han mejorado de momento no lo podemos decir creo que habrá que verlo más a largo plazo en dos meses no es probable que las notas vayan a mejorar drásticamente pero me imagino que cuando estudiemos los resultados dentro de un par de años veremos que algo sí habrá cambiado pero es evidente que los alumnos son más felices y están más espabilados es un ejemplo en el que la investigación de la adolescencia le ha hecho la vida más fácil a los alumnos a los padres y a los profesores a la vez adormilados en clase pero temerarios en su tiempo libre la pubertad es un periodo de riesgos y de comportamientos irracionales la búsqueda de emociones fuertes puede provocar accidentes e incluso la muerte pero ¿de dónde viene esta afición por el peligro? eso es lo que quiere averiguar un equipo de investigadores de la adolescencia de la Universidad de Leiden en Holanda estos adolescentes no son unos escaladores locos y los investigadores no quieren hacerles escalar un rascacielos en lugar de eso les dejan jugar con sus ordenadores portátiles en el laboratorio miden la temeridad pubescente a base de hacerles estallar globos digitales Tirsa y Sven ganan dinero por cada golpe de bomba si se arriesgan demasiado y revientan el globo pierden el dinero esta sencilla prueba permite a la neurocientífica Sabine Peters determinar a quién le gusta ir sobre seguro y a quién no naturalmente los investigadores holandeses también quieren adentrarse en la cabeza de los adolescentes de ahí que les practiquen tomografías por resonancia magnética vuelven a pedir a los adolescentes que inflen los globos mientras los científicos observan lo que ocurre dentro de su cerebro los investigadores han hecho un hallazgo inesperado los adolescentes no tienden a pensar racionalmente o al menos no cuando se trata de evaluar un riesgo su comportamiento es más bien espontáneo e irreflexivo está dominado por una serie de estructuras cerebrales evolutivamente más antiguas hay dos regiones del cerebro muy interesantes para el estudio de la adolescencia una es el córtex cerebral y especialmente el córtex prefrontal que se encuentra en la parte anterior de la cabeza son áreas del cerebro importantes para la evaluación de nuestras acciones para el pensamiento inteligente los planes las otras regiones están más en profundidad son zonas más antiguas desde un punto de vista evolutivo y también se encuentran en muchos animales no humanos por ejemplo el sistema emocional que estaba activo durante la prueba de los globos esas áreas están muy activas en los adolescentes en comparación con los niños y con los adultos en cambio las áreas más racionales del cerebro lo que llamamos el córtex que se encuentran en la superficie del cerebro están menos desarrolladas en los adolescentes el tallo cerebral es una de las partes más primitivas del cerebro y regula reflejos como el de respirar o el de tragar por su parte el cerebelo y el sistema límbico controlan las emociones el placer y la toma de riesgos el telencefalo es la parte más reciente del cerebro la famosa materia gris durante la pubertad el telencefalo se remodela por completo el sistema de control que posibilita el pensamiento racional el córtex prefrontal es la última región en ser reconstruida una explicación posible de por qué hasta los adolescentes más razonables actúan a menudo de forma irracional a menudo cuando le preguntas a un adolescente por adelantado te dirá sin dudar que no es buena idea saltarse un semáforo por ejemplo porque podría provocar un accidente pero cuando se junta con sus amigos por ejemplo se le olvida le preocupa más el corto plazo que el largo plazo no es pues que los adolescentes no sean conscientes de las consecuencias de sus actos es que a veces sencillamente no les importan por eso las campañas de concienciación que lo señalan con el dedo no tienen demasiado sentido Sabine Peters quiere saber cómo cambiar la conducta de los pubescentes sin sacarlos de sus casillas lo que demuestra mi estudio es que los cerebros de los adolescentes no reaccionan especialmente bien al feedback negativo cuando maduramos nos volvemos más capaces de reaccionar ante las críticas creo que se debe a que las críticas son mucho más difíciles de procesar con el feedback positivo es fácil basta con copiar lo que ya hemos estado haciendo pero con el feedback negativo hay que pararse a pensar qué es lo que tengo que cambiar en mi conducta y esto requiere una capacidad mental mayor creo que por eso a los adolescentes les cuesta más con el feedback adecuado los adolescentes son capaces de hacer toda clase de cosas asombrosas y pueden ser muy persistentes en vez de caminar sobre dos piernas Kandom pasa la mayor parte del tiempo sobre cuatro ruedas es un subidón lo mejor es concentrarte en el truco que quieras dominar y dedicarle un par de horas a practicar luego te das una leche pero al final lo consigues esa sensación es lo mejor numerosos estudios demuestran que el deporte no solo permite entrenar los músculos sino que también influye positivamente en la psique es esa sensación de superación evidentemente afecta a tu personalidad se te dispara la autoestima el deporte libera endorfinas una hormona que crea un sentimiento de felicidad este sistema de recompensa no es algo exclusivo de los humanos a los animales también les gusta colocarse como a los delfines por ejemplo lo hacen mordisqueando a los peces globo este pez libera una toxina que hace las veces de droga los delfines le dan una chupada al pez y se apresuran en pasárselo a sus colegas este comportamiento es especialmente común entre los delfines más jóvenes el deseo de emborracharse y drogarse en grupo es un aspecto que interesa vivamente a los investigadores de la adolescencia de la universidad del temple en filadelfia quieren explorar la relación con la droga de los ratones adolescentes como muchos otros animales estos ratones disfrutan bebiendo alcohol los investigadores quieren averiguar si los ratones adolescentes modifican su consumo de alcohol cuando están de marcha con sus colegas y los resultados son sorprendentes los metemos en la jaula y medimos el tiempo que pasan chupando los tubos y lo que hemos descubierto es un patrón inequívoco muy similar a lo que vemos en los seres humanos empezamos haciéndoles beber solos y lo que vemos es que pasan más o menos el mismo tiempo bebiendo ya sean adolescentes o adultos pero ¿qué pasa cuando los ponemos en la misma jaula con otros ratones? en este caso el patrón es muy diferente solo los adolescentes pasan más tiempo bebiendo el que haya más ratones adolescentes en la jaula hace que pasen mucho más tiempo bebiendo mientras que en los adultos esto no afecta a sus patrones de bebida las ganas de fiesta de los ratones adolescentes nos podrían ayudar a resolver algunas cuestiones básicas sobre los comportamientos de riesgo en los humanos adolescentes los chavales toman decisiones más temerarias buscan sensaciones más fuertes porque se imaginan que eso es lo que quieren sus amigos interviene un pensamiento intencional sobre la situación social que hace que modifiquen su propia conducta porque eso es lo que esperan de ellos sus amigos pensamos que los ratones reaccionan mucho más a su entorno están más condicionados por su biología que por una noción del futuro así que es la naturaleza y no la cultura la que dicta el comportamiento de los adolescentes cuando salen con sus amigos la llamada prueba del semáforo ayuda a los investigadores a determinar la influencia de los amigos en el comportamiento de riesgo adolescente les piden a los sujetos que conduzcan un coche tienen que llegar lo más lejos posible en 10 minutos evitando sufrir un accidente valoran si los adolescentes tienden a correr más riesgos cuando están con sus amigos un conductor adolescente tiene más probabilidades de sufrir un accidente grave cuando hay otros pasajeros en el coche para un conductor mayor eso no afecta a las probabilidades de que se produzca un accidente hola ¿cómo lo llevas? muy bien 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 de hecho en cuanto la amiga se sienta en el asiento del copiloto la conductora está más dispuesta a conducir de manera imprudente les ocurre tanto a las chicas como a los chicos que los adolescentes tengan más probabilidades de correr riesgos cuando están con sus amigos no tiene que ver con tratar de impresionar a sus amigos tiene que ver con el hecho de que estar con sus amigos activa regiones del cerebro que nos impulsan a buscar recompensas y a experimentar esas recompensas de otra manera lo cierto es que los jóvenes están programados para fijarse en sus amigos en busca de reconocimiento necesitan que sus semejantes estén contentos para sentirse más seguros de sí mismos para el adolescente es fundamental formar parte de una comunidad de individuos afines el mismo maquillaje la misma música las mismas fiestas esto tiene todo el sentido desde un punto de vista biológico ya que es importante crear vínculos sociales fuertes fuera del grupo familiar para tener éxito en la vida los adolescentes tienen que lograr separarse de sus padres y fundar su propia familia tienen que crear un nuevo mundo su propio mundo sin embargo esos grupos de gente afín son cada vez más extensos gracias a las redes sociales hace 20 años los adolescentes tenían 10 amigos en su barrio hoy tienen cientos por todo el mundo lo primero que hacen al despertarse y lo último que hacen antes de acostarse es mirar su teléfono el smartphone es quizá la mayor revolución desde la invención de la imprenta hace cerca de 600 años los adolescentes son nativos digitales se han pasado toda la vida online y los padres están preocupados vale listas para empezar la científica americana Lauren Sherman se ha criado con Facebook y ha decidido investigar el impacto de las redes sociales en los adolescentes quiere saber si Instagram Snapchat y Facebook influyen en su conducta cómo reaccionan ante el reconocimiento o el rechazo en Internet en su estudio ha averiguado que el número de comentarios positivos influye en las propias opiniones de los adolescentes tienden a ver una foto con muchos likes de manera más positiva que una que no los tiene y tratándose de sus propias fotos el reconocimiento digital es casi como una droga cuando sus fotos consiguen muchos likes se les activa más una zona conocida como el núcleo succumbens es la parte del cerebro relacionada con la experiencia de la recompensa con la gratificación instantánea pero lo interesante es que también contribuye a la motivación futura y al aprendizaje así pues los padres pueden estar tranquilos las redes sociales ayudan a los adolescentes a profundizar en su entorno sociocultural con todo la pregunta permanece ¿de verdad tienen que pasarse todo el día metidos en las redes? es indudable que los adolescentes tienen hoy más acceso a sus semejantes basta con ver cómo funcionan las redes sociales si eres adolescente y tienes un smartphone tienes un acceso permanente a lo que están haciendo tus semejantes por tanto te estás moviendo siempre en un entorno social aunque estés en casa solo las redes sociales son un reto tanto para los padres como para los hijos igual que el teléfono la radio y la televisión en su momento pero los expertos en el cerebro no están demasiado inquietos hasta donde yo sé no hay ninguna prueba de que puedan dañar el cerebro o volvernos más estúpidos o tener algún tipo de efecto horrible a largo plazo pero lo que está claro es que están modificándonos el cerebro durante la pubertad el cerebro tiene un volumen de trabajo colosal no es de extrañar que a veces cometa errores por ejemplo se han hecho estudios que apuntan a que los adolescentes lo tienen más difícil para interpretar las expresiones faciales esto podría explicar por qué a veces reaccionan de manera tan impredecible me cuesta horrores también explica los berrinches de los adolescentes el córtex prefrontal está fuera de servicio de ahí que los padres tengan el dudoso privilegio de experimentar sin ninguna clase de filtro las emociones de sus retornos otros sentimientos más positivos son igualmente poderosos la mayoría recordamos nuestro primer amor de adolescencia las mariposas en el estómago el corazón desbocado los investigadores del cerebro con más sobriedad para ellos amor es igual a intensificación de los impulsos neuronales durante décadas la neurobióloga neoyorquina Lucy Brown ha estudiado la emoción más hermosa de todas ha descubierto que el amor se origina en una parte muy antigua del cerebro que no podemos controlar de manera consciente es la misma parte del cerebro que controla reflejos como el de tragar o los movimientos oculares todas esas cosas son las que no nos paramos a pensar no pensamos en erguirnos contra la gravedad por ejemplo pues bien ahí es donde reside esta actividad cuando descubrimos estos datos lo supimos inmediatamente el amor romántico es un instinto aunque genera toda clase de emociones conscientes algunas maravillosas como la euforia y otras no tanto como la ansiedad el núcleo del amor romántico es este sistema de impulsos ahí es donde reside es como el impulso de comer es la misma parte del cerebro que está implicada en la drogadicción no es de extrañar pues que los enamorados crean depender unos de otros cuando estudiamos esta área del cerebro nos fijamos en qué neuronas están presentes qué sustancias pueden ser importantes para tal o cual comportamiento vamos a ver otra imagen de las células del cerebro de esa misma región todas las células que contienen dopamina están en esta área tegmental ventral producen esas señales tienen unas prolongaciones alargadas y finas conocidas como axones y se adentran en nuestro cerebro para decirle a nuestro córtex y otras zonas cognitivas céntrate busca a esa persona especial una hermosa adicción siempre que las dos personas sientan lo mismo pero qué ocurre cuando de pronto uno de los dos se desenamora al despechado sólo le queda una cosa por hacer cuando se tiene una adicción a una droga a veces hay que desengancharse de golpe y otras hay que ir poco a poco pero lo importante es mantenerse alejado de la sustancia y con el amor hay que hacer lo mismo siempre que sea posible cuando te rompen el corazón tira todas las fotos ahora Facebook ofrece incluso la posibilidad de borrar todas las referencias a esa persona pero qué pasa cuando los padres no están de acuerdo con la elección sentimental de su hijo es posible separar a dos amantes malditos es como en Romeo y Julieta si impones una barrera sólo estás consiguiendo que el deseo por el otro sea aún más fuerte la ausencia hace crecer el cariño pero para algunos jóvenes no es el primer amor lo que les quita el sueño sino la cuestión de quiénes son en realidad chico o chica qué quieren ser de mayores hombre o mujer Jessica celebra su décimo séptimo cumpleaños como chica nació siendo un chico pero siempre sintió que estaba en el cuerpo equivocado con la llegada de la pubertad tomó una decisión en mi caso viví dos años de pubertad masculina tal y como estaba programado biológicamente en mi cuerpo luego a los 14 años tuve la suerte de poder revertir ese proceso mi médico me dio un fármaco que interrumpió la pubertad masculina y allí se acabó todo convertirse en chica es un proceso largo y arduo Jessica lleva años en tratamiento psicoterapéutico hasta que no le diagnosticaron un verdadero trastorno de identidad de género no consiguió que le recetaran hormonas la terapia hormonal detiene la pubertad bloquea la testosterona natural de mi cuerpo los estrógenos artificiales que tomo reducen aún más mis niveles de testosterona y desencadenan la pubertad femenina el médico de Jessica es Berr Meyenburg un experto en los trastornos de identidad de género cuando abrió su consulta hace 40 años solo tenía pacientes adultos hoy trata un número cada vez mayor de adolescentes la pubertad puede ser un periodo de gran sufrimiento para los afectados vemos muchos casos de depresión severa de autolesiones y de intentos de suicidio son jóvenes que se sienten desesperados atrapados en un callejón sin salida pero por suerte podemos ayudarlos a largo plazo dependiendo del diagnóstico el médico le receta al paciente un tratamiento hormonal que interrumpe su pubertad o uno que convierte un cuerpo de hombre en cuerpo de mujer es una terapia polémica pero muchos científicos creen que los beneficios del tratamiento precoz superan sus inconvenientes hay toda una serie de estudios que demuestran que los resultados son muy superiores por ejemplo si evitamos que a un chico le crezca la barba y se le ponga una voz grave lo tendrá más fácil de cara a la transición en el caso de las chicas les evitamos tener que someterse más adelante a una mastectomía naturalmente todo sería más fácil si la identidad de género y el sexo biológico coincidiesen siempre pero se sabe poco de las causas de los trastornos de identidad de género algunos se podrían deber a un desequilibrio en los niveles de hormonas sexuales durante el desarrollo fetal estamos hablando de un periodo concreto del embarazo no durante todo el embarazo solo durante el último tercio de la gestación hay estudios que demuestran que si determinadas hormonas prevalecen durante ese periodo los controles del cerebro pueden revertirse biológicamente es un chico pero emocionalmente una chica el objetivo del tratamiento que sigue ahora Jessica es unificar su mente y su cuerpo un proceso complejo tanto física como emocionalmente las hormonas no solo afectan a mi cuerpo también afectan a lo que ocurre dentro de mi cabeza me estoy volviendo más emocional mi mente que antes estaba dominada por la testosterona se está volviendo más femenina así que los genes no son el único factor determinante de nuestro sexo a pesar de todo hay diferencias específicas entre los géneros el cerebro de los chicos es un 10% más grande que el de las chicas pero no influye en la inteligencia y procesa de diferente manera la serotonina y la testosterona por lo que les cuesta más estarse quietos las chicas tienen mejores dotes lingüísticas por su parte los chicos tienen mejor sentido de la orientación todo demostrado científicamente el objetivo de este ejercicio es ver lo bien que se te da girar un objeto en tu imaginación cuando lees un mapa por ejemplo ¿eres la clase de persona a la que se le da bien girar un mapa en su cabeza? la psiquiatra infantil Kerstin Conrad analiza las diferencias entre chicos y chicas quiere averiguar en qué medida están preprogramadas genéticamente en qué medida responden a factores hormonales y en qué medida tienen que ver con la educación por lo general a los chicos se les dan mucho mejor las tareas que movilizan la conciencia espacial que a las chicas sin embargo los investigadores tan solo detectan esta diferencia durante o después de la pubertad el nivel de testosterona parece desempeñar un papel en esto por su parte las mujeres tienen un sentido de la orientación superior durante ciertas fases de su ciclo menstrual algo pasa en su cerebro durante ese periodo Kerstin Conrad quiere saber lo importantes que son los estereotipos de género durante la niñez y la adolescencia y por qué hay excepciones te ha salido súper bien has obtenido una puntuación muy alta para una chica y lo has hecho muy rápido bravo existen súper chicas como acabamos de ver y también niños muy flojos pero si hacemos un estudio generalista y comparamos muestreos de población más amplios la tendencia es que a los chicos se les da mejor que a las chicas el ejercicio de rotación mental hay que suponer que también en este caso las hormonas ejercen una gran influencia las hormonas sexuales estrógenos testosterona y progesterona también afectan al cerebro hacen que ciertas regiones cerebrales crezcan más rápido en los chicos que en las chicas y viceversa una de las consecuencias es la diferencia en cuanto a sensibilidad emocional estos electrodos miden la tensión dérmica y el ritmo cardíaco los investigadores quieren saber si Ilija se siente diferente de Rachel os voy a poner un vídeo quiero que lo veáis sin moveros de vuestra silla el vídeo está destinado a despertar emociones en él Unoseth no ve cómo muere su madre aplastada por unas rocas sueltas mientras buscaba miel por lo general las chicas reaccionan emocionándose más que los chicos probablemente porque su amígdala es de un tamaño y de una forma diferente es una de las regiones del cerebro que controlan las emociones y puede estar involucrada en la depresión podría haber una conexión con ciertas afecciones psicológicas por ejemplo después de la pubertad los chicos tienen una amígdala más grande que las chicas su mayor volumen podría ser una protección contra los trastornos psicológicos relacionados con el control de las emociones como la depresión y la ansiedad que afectan mucho menos a los chicos que a las chicas pero solo tras la pubertad antes de la pubertad la depresión es tan común en los chicos como en las chicas la pubertad dura ocho años es un periodo plagado de retos y de conflictos pero también de oportunidades los niños se vuelven adultos durante la pubertad el cerebro es sumamente flexible y los adolescentes son sumamente receptivos tanto física como mentalmente están en la cumbre de sus capacidades con el apoyo adecuado un adolescente puede aprender un montón y los estudios más recientes demuestran que la pubertad no tiene por qué ser un calvario ni para los padres ni para los adolescentes al contrario es un periodo lleno de milagros y que determina cómo viviremos el resto de nuestra vida es un periodo crítico durante el que se pueden torcer muchas cosas pero también está lleno de oportunidades que se pueden y se deben potenciar cuando eres joven eres más flexible esto quiere decir que corres más riesgos y que estás más cómodo en las situaciones nuevas independientemente de que salgan bien o no a fin de cuentas es nuestra constitución biológica es la biología que hemos adquirido por evolución es un comportamiento que se seguirá manifestando mientras haya hombres lo tranquilizador es que por lo general hasta los adolescentes más rebeldes se acaban convirtiendo en adultos funcionales se labrarán un camino y se harán un hueco en el mundo y llegado el momento al igual que Sócrates probablemente acabarán despotricando contra los modales de los jóvenes de ahora y se hagan un buen y se hagan un buen Gracias por ver el video.